No, creo que sigo yo, ¿no? Ah, perdón, sí, perdón, perdón. Entonces, si quieres poner tu presentación y iniciamos. ¿Hay una vez? Falta un minutito. Ok. ¿Sí lo pueden ver? Sí, se ve bien. Ok, vamos a iniciar. Yo soy ingeniero civil, soy parte del Instituto Tecnológico de TEPIC. Y mi intervención esta vez, pues, sería, obviamente, gracias a la invitación de la doctora Luz. El tema es clase virtual con LIBOR. Y bueno, cuando yo vi la invitación, pues, sí me dio mucho gusto porque realmente sí estamos venciendo esa pandemia, ¿no? Y ahí dice 2021, espero que ahí termine, espero que ahí termine y podamos regresar, pues, a las aulas muy pronto. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, éramos felices. Y no lo sabíamos, creo. Yo hacía esto, hacía esto, teníamos, recuerdan que nos insistieron en poner monitores en las aulas y entonces llevaba mi laptop, les pasaba los ejercicios directos en la pantalla. Este video se graba y se le subía a un canal de YouTube, entonces, pues, ellos podían retroalimentar, ellos podían hacer ejercicios, ellos podían revisar el método, incluso podían trabajar en la parte de programación. Entonces, bueno, pues, era, era, era algo así muy, muy, era, era el inicio, pero sí era muy eficiente, ¿no? Después, me llevé mi cámara y grababa mis clases. Igual, igual estas clases, ya haga los videos, pues, quedaban en el canal de YouTube y ahí los muchachos podían regresar y podían retroalimentar y podíamos analizar los siguientes días, pues, si tenían alguna duda. Cuando, cuando llegó la pandemia, pues, lo primero que hice fue lo que había visto a lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando, dando clases, que la mayoría, pues, usaba PowerPoint. Y entonces, yo hacía mis PowerPoint y entonces todos, todos los documentos que había o los ejemplos que había hecho, pues, los transmitía aquí a PowerPoint y eso les presentaba a través de Meet, a través de Zoom, les presentaba las hojas de PowerPoint, pero, pero no era suficiente. Había gente que decían, no se alcanza a ver su 5.5 o no se entiende por qué está haciendo algo al cuadrado, o sea, cosas de ese tipo. Y entonces, alguien me dijo, ¿y no puede hacer un video? Yo tenía que llevarles todo esto que está aquí en el pizarrón de mi aula, tenía que llevárselos hacia su, hacia su mente, hacia su manera de aprender. Y entonces lo que hice fue grabarme, grabarme con una cámara en hojas blancas, iba explicando yo el procedimiento y entonces al final mis hojas blancas, pues, quedaban como, como yo quería que, que fuera, pues, este, este pizarrón. Y sí, y sí, este, combiné PowerPoint con este, con este método de, de, de grabarme y bueno, pues, obviamente ellos eligieron este método con las hojas blancas porque podían ver cómo se iban obteniendo y también podían ver que uno también se equivoca y que, y que ellos pudieran aprenderlo también, ¿no? Después, un día, este, volteé hacia un lado y, y me prestaron una pizarra virtual. Y bueno, pues, muchas, muchas, muchas cosas cambiaron, ¿no? Ya yo podía escribir, pero tenía que aprender a usar primero el programa y luego tenía que aprender a, a usar la, la, el lápiz digital porque, pues, estás viendo, estás viendo donde van apareciendo los números, pero no estás viendo cómo lo estás escribiendo. No era una, una, una tablet así, que se pudiera ver así en tiempo real lo que yo estaba escribiendo en la tablet. De cualquier manera, pues, le servía porque grabábamos el video y lo dejábamos otra vez en el, en el canal y bueno, pues, de esa manera les, les empezó a, a, a funcionar, ¿no? Y bueno, ya iba ahí aprendiéndole algunas cosas al programa, ya pusimos el pizarrón verde, usábamos, este, ya la regla, ya podíamos, este, hacer los dibujos de tal manera, pues, que, que poco a poco ellos fueran observando cómo se construían, cómo se construían los ejemplos y cómo ya visualmente, pues, se, 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 se podía construir o se podía graficar los temas que estábamos, que estábamos dando, ¿no? Yo empecé a buscar, a buscar, ya en algún momento había escuchado la palabra Liveboard y, y entonces regresé a internet, regresé a YouTube y me encontré con que había en, en Estados Unidos, en la India y creo que algunos en Chile, que ya hablaban ya de su pizarra de cristal. Y entonces yo le, le busqué por este lado del Liveboard y encontré, primero, muchísimos lugares donde decían cómo hacerlo, donde decían todas las ventajas que tenía, y incluso quedé sorprendido porque había algunas universidades que era el plus de su programa a distancia, este Liveboard. Y entonces dije, bueno, pues, por aquí, por aquí debe ser el, el camino. Conseguí, conseguí a un, a un amigo, un amigo que era carpintero, y le dije, ¿sabes qué? Hazme, hazme, hazme mi cristal. Por aquí se ve la, el día, el día que llegó, pues, no sabía si iba a funcionar, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Era tan, tan difícil el asunto, que yo tenía que convertir todo esto, que era lo que lo veía por primera vez. Tenía que hacer este diagrama, y obviamente, pues, no le entendía nada. No sabía que había luces, que había cámara, que había computadora, que había dos pantallas, y que, pues, se tenía que hacer algo, algo formal, algo formal para poder, pues, darle, darle uso a esta herramienta, ¿no? Y entonces, bueno, pues, lo adaptamos, lo adaptamos. Yo adapté un espacio de mi casa, mis hijos hicieron esas, esas luces que aparecen por ahí. Uno de ellos me regaló este micrófono, y en el cuarto, el cuarto era una recámara. Entonces, tomé la base de la, de la cama, y ahí subí mi cristal. Y entonces, ya empecé a hacer cosas de este tipo, como pueden ver aquí enfrente, pues, ya se veía, se veía muy bien. Pero todavía, todavía, este, pues, todavía le faltaba. Si ustedes ven el video este, pues, pueden ver cómo el texto se ve al revés, las luces no son adecuadas, el sonido, quién sabe cómo, cómo, cómo estaba. Pero, bueno, pues, seguimos, seguimos trabajando en eso. Y, finalmente, pues, pasamos de este principio, de este principio que teníamos acá, ahora sí, a un video, a un video como este que aparece aquí ya. Y, bueno, pues, ya había yo llegado a la gloria ahí, ¿no? Encontré yo la gloria porque hacía esos videos en la mañana, los procesaba en PowerPoint al mediodía, y en la tarde se los proyectaba. Y ahí los podíamos platicar, lo podíamos detener, podíamos resolver dudas. Entonces, empezaba a hacer, no en tiempo real el video, pero sí en tiempo real la solución de sus dudas. Y, bueno, pues, ya eso es donde todo empezó a cambiar. El problema, entonces, aquí todavía ya no fue, ya no fue la luz ni el audio, sino fue que el espacio era muy pequeño para hacer un ejemplo completo. Y, entonces, pues, pasamos, pasamos a una segunda versión. Me hice, me mandé a hacer un cristal más grande del tamaño del pizarrón blanco de las aulas, de uno y medio por dos cincuenta y cinco. Y, entonces, ya aquí todo cambió. Todo cambió porque yo puedo hacer un ejemplo completo. Puedo hacer incluso las operaciones que ellos solicitaban porque quería que hicieran las operaciones. Y, entonces, pues, ya grabamos en este set que tengo ahora en mi casa. Y todos los videos, todos los videos se suben a este canal. Este es mi canal de YouTube. Ahí pueden entrar y pueden ver todos los videos que se han hecho a lo largo de estos tres semestres porque incluimos un verano, un curso de verano, ¿no? Y ahorita, ahorita está así. Ahorita está así. Hay audífonos, hay micrófonos, hay pantalla, hay una laptop, hay equipos para mezclar sonido, hay otro micrófono. Y, obviamente, el pizarrón, ya hay luces un poco más profesionales para la fotografía y demás. Pero, bueno, ahora luce así. Ahorita donde estoy, ahí pueden ver mi cámara. Está mi cámara de acá atrás. Es la cámara con la que tomo los videos. Y, bueno, pues, ya con este software que estamos usando ahorita, lo podemos invertir, ¿no? Invertir el video para que ustedes lo vean normal o para que los alumnos lo vean normal. Y, entonces, pues, la verdad que interactuamos así de esta manera. Yo pongo el video, yo... Sí, cambia. La X sería este. Estoy en el pizarrón. Por ejemplo, este que está en Z. Estoy en el pizarrón y me puedo cambiar a la laptop para describirles en MatCat cómo es el procedimiento, cómo yo puedo pasar de los seis desplazamientos o sea, de los doce de una viga a una matriz de doce por doce y hacer el análisis en tres dimensiones, ¿no? Como decía el maestro, que no se podía hacer tres, pues, aquí está el tres. Como nosotros lo pusimos de cuatro a dos. Y poder interactuar con los alumnos, si se fijan. Y los locales son así. O sea que Z negativo va a ser X positivo cuando analicemos eso de manera local. Cuando haga así de dos a cinco, pues, va a ser exactamente igual. La X empieza aquí y va a ser... Y, entonces, regresé, ¿no? A la gloria, al cielo, creo. Porque, háganle cuenta que estoy en mi casa y estoy dando las clases y estoy en vivo y estoy en el horario que me dieron en el tecnológico. Entonces, es en tiempo real. Y, bueno, pues, los muchachos... Es como si asistieron al aula, ¿no? Por eso le llamábamos CB15 Virtual. Y, bueno, pues, esa es la manera en cómo últimamente, bueno, pues, llegamos a hacer cosas reales, ¿no? Este es una vista otra vez de cómo está mi Z ahora, cómo se construye o cómo está definido. Y este lado tenemos ya un video de Antier, creo. En cómo se da la interacción, pues, entre... Si tenemos, entonces, una parte positiva y una parte negativa. Por lo tanto, nosotros podemos decir... ¿Cómo se va a deformar esa...? Y háganle cuenta que estás en clase, ¿no? Todo el contacto visual se da, nos están viendo de frente. Entonces, son situaciones que lo podemos casi palpar, ¿no? Hace un momento el maestro decía que no nos podemos tocar, pero aquí podemos hablar, podemos hablar de frente, podemos resolver. Y, obviamente, también, como en clases, pues, te puedes equivocar y te pueden decir, maestro, ahí está mal. Esa ecuación le falta a esta parte. Y entonces, pues, se puede interactuar, ¿no? De cómo la hemos vencido a la pandemia, bueno, pues, tenemos que aprender a dominar, no a dominar, a tener al menos la base básica, la parte básica de la mayoría de los software que sirven para transmitir y también de los software que nos sirven para las clases, ¿no? Entonces, usamos OBS, usamos un mezclador para los, el micrófono, para los demás sonidos o los otros micrófonos, un micrófono cuando estoy aquí frente a la laptop, un micrófono cuando estoy detrás del pizarrón y también la parte de aprender a conectar la cámara para que esté continua, para que la imagen sea mejor y, bueno, pues, los programas, los programas que normalmente usamos para dar las clases. Y, sí, pues, eso es lo que he hecho. Ya yo me iba ya a jubilar, pero así, pues, lo disfruto, lo disfruto. Muchísimas gracias. Muy bien.